La revista oficial de Xbox Lo primero que debo aclarar es que esta guía corre a partir del momento en el que recuperas el chasis de la motocicleta, esto es en la primera sección del juego, así que una vez que salgan del refugio diríjanse hasta el final de la calle y un video les mostrará que han llegado a la zona de cuarentena, tomen el carrito y métanle tercera, si pueden de paso llévense algunos zombies en el camino. Algo muy importante es que deben de tener bien localizados los puntos de guardado, el primero es antes de salir del refugio y el segundo que encontré se encuentra en el supermercado, si al cumplir los objetivos que les estamos mostrando en el video se dieron cuenta que no perdieron demasiado tiempo no duden en guardar constantemente su partida, ya que si por alguna razón llegan a morir o se les va la luz o se traba el juego, todo su avance se perderá. Muy bien ya localizaron los baños donde pueden guardar, ya llevaron el chasis de la motocicleta, es momento de recuperar las partes de esta y de paso conocer a uno que otro sujeto extraño que se encuentra en el pueblo de Steel Creek. Una vez que sales de refugio te darás cuenta que arriba de una van se encuentra el gran Dick, el viejo Dick, el arrugado Dick, que es nada menos y nada más que el propietario de la casa de empeños. Para poder rescatarlo tendrás que eliminar a todos los zombies que se encuentran alrededor de la camioneta y escoltarlo hasta su tienda, parecerá boba la aclaración pero todos los zombies que tienes que eliminar son los que están alzando las manos, entonces dales con lo que tengas a la mano y una vez que charles con él comenzará el viacrucis. Una vez que Dick llega sano y salgo a su negocio te dará acceso libre a su tienda. Una vez aquí lo primero que deberás hacer será inmediatamente ir a ver la guía que publicamos anteriormente porque en ella mostramos cómo obtener dinero fácil para poder gastar aquí. Aunque puede ser tentador no malgastes tu dinero en armas, inviértelo única y exclusivamente en adquirir una ampolleta de sombrex extra, digo extra porque la primera la obtuviste en la zona de cuarentena donde te topaste con la ambulancia que está volcada. No te preguntes por qué tienes que comprar este medicamento extra, solo hazlo, así como también debes de adquirir la rueda de motocicleta que está a la venta. Recoge ambos objetos y lleva la rueda a tu refugio. ¡Felicidades! Ya llevas el primero de 5 objetos necesarios para reparar tu vehículo pero aún no cantes victoria porque faltan 4. Al salir de la tienda de empeños de Dick te darás cuenta que arriba de un negocio hay otro superviviente llamado Bob. Mientras lleva la rueda, ignóralo, pero regresa lo antes posible para hablar con él. Aquí Bob jugará el mismo papel que jugó Otis en el primer Death Racing que es darte consejos sobre supervivientes que se encuentren en otras partes del pueblo. Así que una vez que hayas llegado hasta él por la ruta que mostramos en el video, te hablará sobre su hija perdida y sobre sus nulas intenciones de ir contigo al refugio si no la recupera. Mientras sucede esto, haz uso de sus observaciones para seguir avanzando en el juego. Aprovecha tu primera escalada hacia el techo donde se encuentra Bob para saltar hacia el edificio contiguo que es un hotel. Entra por la escalera de incendios que se encuentra en la parte posterior de este. Dirígete al último cuarto y recoge la llave del cobertizo que se encuentra tirada en una esquina. Regresa a la escalera, desciende por esta y ahora sí dirígete al bar donde se encontrarán los dos siguientes supervivientes, Gemini y Fausto. A diferencia del primer juego, aquí algunos supervivientes necesitarán algunas condiciones especiales o te pedirán algunos favores para ceder e ir contigo. En este caso, Fausto, que es un alcohólico empedernido, te dirá que tiene mucha sed y que ésta solo pueda apaciguarse con un par de chelas. Da celas, diviértete con la pequeña escena que muestra lo que sucede si te pasas de copas y se unirá tu grupo. Inmediatamente habla con su esposa y convéncela para que haga lo mismo. Cuando llevas en tu equipo supervivientes que no pueden portar ninguna arma, ten en cuenta que ellos prácticamente recorrerán el mismo camino que recorras tú, así que procura irte por donde haya menos zombies para así evitar que los atrapen. También es muy importante que si recorres una larga distancia con supervivientes, de vez en cuando les des un rápido vistazo para darte cuenta que tan lejos se encuentran de ti. Y antes de entrar a la puerta del refugio, procura que estén a unos cuantos pasos. Una vez que hayas llevado a estos dos primeros supervivientes a tu refugio, camina en dirección a la casa de empeños, ignora temporalmente a Bob y sigue de largo de ésta. Aquí llegarás al cobertizo, donde usarás la llave que encontraste en el cuarto del hotel y donde se encuentra guardada la segunda pieza de la motocicleta. Si todo esto lo estás haciendo en un tiempo récord, recuerda, no dudes en guardar de vez en cuando tu partida para evitar tener que repetir todo esto. Ahora, una vez que instalaste la horquilla, vuelve sobre tus pasos hacia el cobertizo, pero esta vez sigue de largo, y entras sobre el callejón que se encuentra a un costado de la peluquería. Y aunque unos cuantos zombies obstruirán tu camino, si te tomaste la molestia de combinar tu bat con una caja de clavos, traerás contigo el arma básica para que estos no sean un problema. Al final del callejón te encontrarás con la tercera pieza de la motocicleta, que es el motor. Muy bien, una vez que hayas instalado esta pieza y lo hayas hecho de manera rápida, vuelve a grabar tu partida, sal del refugio y dirígete a la gasolinería. Y aquí, junto a una de las bombas, se encontrará la cuarta pieza, que es el tambo de gasolina. Al llevar esta gasolina al refugio y guardar nuevamente la partida, habrás cruzado la primera mitad del juego. Nos escuchamos en la siguiente parte de esta guía para mostrarles dónde se encuentra la última parte de la motocicleta y cómo salvar a los supervivientes restantes. ¡Felices juegos! ¡Pas!